... Como todos los años cuando se vienen las fiestas patrias, nosotros como Ministerio de Energía estamos promoviendo la seguridad en este tipo de cosas porque es muy importante partir desde niños, desde la cultura temprana que llamamos nosotros para poder generar este concepto, esta apertura digamos de la responsabilidad que es elevar un volantín frente a un tendido eléctrico y el daño, el colateral que puede pasar. Lo que queremos es que los niños y niñas que tradicionalmente usan el volantín durante el mes de septiembre sepan exactamente los riesgos que ello conlleva y cómo jugar con el volantín en términos seguros. En Rancagua se vive la educación.